Hola, bienvenidos y bienvenidas a Notas Glamour. Mi nombre es Gloria y en esta oportunidad les traigo el método con Marie para organizar la papelera. Antes de comenzar quiero dedicarle este video a Chanti, amiga Chanti, espero te guste, este video es inspirada por ti y también quiero invitarlas a que conozcan un canal de decoración que les va a gustar mucho que se llama Irene Vicián. Les voy a dejar el link de los dos canales en la caja de información para que pasen y las conozcan que tienen unos canales geniales. Bueno, lo primero que ya hice es saca todo lo que vayas a organizar del tema que escojas y vacíalo en una parte, júntalo, que todo lo que haya en la casa de ese tema quede en un solo lugar para que empieces a organizarlo. Tana también habla de coger cada cosa y como sentir si te hace feliz y realmente yo pienso que ese sentir es, digamos con un lapicero, un lapicero no lo hace feliz, pero sí lo puede hacer infeliz. Cuando tú lo coges y te das cuenta que este es el lapicero con el que nunca escribo, nunca le baja la tinta, adiós, se fue, sin tristeza. Estos son los lapiceros que me dan siempre, cuando voy a un banco allí, allá, nunca los uso. Tengo una caja llena de lapiceros de propagandas de empresas, de cosas que son muy útiles, pero que yo nunca uso. Entonces, sal de todo eso, sin dolor, sea porque lo regales, porque lo dones o porque lo botes. Se separa por categorías. A un lado los lápices, a un lado los colores, a un lado los marcadores y entre categorías, subcategorías. Me explico. Marcadores permanentes, marcadores acuarelables, marcadores a base de agua, a base de alcohol, todo este tipo de cosas. Aquí ya yo separé. Entonces, en un lado tengo papeles y cosas como para hacer trabajos manuales, en otro rinconcito pinturas, en otro los marcadores, en otro que los sacapuntas, que los borradores, que las pegas, miren la cantidad de pegas que encontré. Bueno. Y después empiezas a revisar, uno por uno primero, definir qué te hace feliz, o sea, qué realmente te sirve, qué realmente vas a utilizar y qué está bueno. Te toca probar definitivamente con estas cosas de útiles escolares, que el marcador que está malo, que ya está muy seco y empezar a botar. Acá les dejo esta idea. Los colores se los voy a organizar en un portacubiertos, que los para uno y quedan como las cajitas esas de los primacolor de antes. Todavía yo creo que existen. Muy cómodos porque no se están regando por la mesa, no se caen, los ven fácil y los tienen a la mano. Este no es el material que él lleva para la guardería o el colegio en su defecto. Este es el material que usamos para carteleras, trabajos manuales, tareas en la casa, que el manejo se lo da. Es la mamá. Mi niño tiene cuatro años. Entonces son canastas que van en una biblioteca y que quiero que estén organizadas para estos trabajos. Miren, en esta caja organizé marcadores. Abajo están rotuladores, marcadores de punta fina, bolígrafos, marcadores permanentes y para carteleras y arriba todos los marcadores que son lavables, que usamos para que él haga sus trabajos manuales y sus carteleras. Miren, acá tengo separados que borradores, que saca puntas, las pegas aquí atrás y a medida que voy guardando, voy revisando que estén bien, que estén completas. Como les dije, les digo, no tienen que tener o salir a comprar las cajas para organizar, busquen canastos y cosas que tengan en la caja, en la casa. Yo tengo, voy a organizar estos dos canastos y en el uno voy a colocar todo lo que sea, miren, aquí estoy, aquí voto todo, todo lo que sea pinturas, pinceles, papeles especiales como para manualidades. Yo le digo la caja del Miss Media porque en Scrapbooking le decimos a trabajar varias técnicas juntas Miss Media o en Scrapbooking, no, en el arte se le llama eso Miss Media. Entonces, acá tengo, vea, que banderas, todo lo que sea para trabajo manual y que me sirva para proyectos y cosas va a ir en esta canastica para que yo lo encuentre en un solo lugar, que no tenga que abrir seis cajones para encontrar en una parte la bandera, en otra la pega, en otra el bolígrafo, en otra el marcador, en otra la rega con que hago las letras, todo este tipo de cosas que queden como separadas y juntas en un solo sitio. Como vieron van plastilinas, acuarelas, pinceles, bota los pinceles que no sirvan, que no pinten. Eso es acumular definitivamente. Miren estos, estos venían, no recuerdo con qué, estos pinceles no pintan es no pintan, o sea, no sirven ni para un niño de tres años, no sirven. Entonces se van, sí están nuevos, sí, de colores, sí, pero no sirven. Que los cúter o bisturí, como ustedes lo llamen, para cortar el cartón, este tipo de cosas. El papel lo organizo diferente, o sea, lo que son cartulinas, lo que es cartón, lo que es corcho, y después les haré un video de esa parte, cómo lo organizo. Además con esta organización, de que generas espacio en tu casa, logras salir de lo que no te sirve, logras soltar eso de que estabas apegada. Ah, miren, yo ya hacía por ahí un mes, había esto, hecho una organización de esta papelería, diferente, me gustamos esta. Y había sacado muchas, muchas cosas, y aquí salen otras tantas, o sea, que me faltaba. Esto es bueno hacerlo de ese en cuando. Miren, ahí van paleticas de esas de paleta, palitos, pedazos de plástico y trozos. Por aquí tengo, es que un globo, un globo solar, cosas que a ellos a veces les piden en las guarderías, y si uno no las tiene en un solo lugar, y si uno no las guarda bien, uno nunca las va a encontrar, y tiene que salir nuevamente a comprar. Miren estos borradores, miren, muy lindos para los niños, estos todos están empasados, pero aquí va la pregunta, ¿me hacen feliz? No, no me hacen feliz, cada año que yo borro con ellos ensucian, no sirven para borrar porque son de una goma dura, esto ni para regalar. Si no me sirven a mí, no le van a servir a nadie. El único que sirve es ese negro, que es un borrador especial, o sea, es un borrador, buen borrador. Bueno, entonces, un borrador suave, que borre, que no ensucie, ya. Esos otros se van porque es que no tiene sentido guardar cosas que no sirven. Miren estas reglas, estas reglas se las dan a uno mucho de propaganda, eso se tuerce cuando uno raya, eso ni para los niños. Entonces, yo no entiendo uno por qué las guarda, o sea, uno no se pregunta si realmente le están generando utilidad o lo que le sacan es el mal genio. Puede que no les regenere infelicidad, pero sí le generan una infelicidad muy grande porque te sacan, te tienes que parar otra vez a buscar otra. Entonces, son cosas que no tienen sentido guardar, así estén nuevas, sean bonitas, o lo que tú quieras. Cuando guardes en los recipientes, canastos, cajones, donde tú escojas, que si tú sacas una cosa, no se caigan las otras, que estén a la vista, que no estén, pues sí puede quedar tapadas unos con otros, porque uno puede poner una cajita encima de otra, pero que queden fáciles de sacar y que no se te vuelva un desorden. Así me quedo. Miren, abajo quedaron rotuladores de punta fina, resaltadores, después todo lo que eran bolígrafos, les digo que no encontraba un bolígrafo, miren, todos están buenos, ya los probé, los malos se botaron, todos los marcadores de tableros, todos los marcadores de colores para hacer carteleras, y además nos damos cuenta si nos hace falta algún tono, si hace falta algo o hay que comprar. Miren lo que les digo, si yo saco esta caja, no se me puede caer lo que hay adentro, porque se me vuelve un desorden y después me da pereza volver a organizar. O sea, mete cajitas, recipientes que te ayuden a separar por categorías y que no se te caigan las cosas. Acá les muestro el portacubiertos como es de práctico para tener esos colores de los niños en la mesa. Atrás tengo una cartucherita donde tengo, no es la del colegio de él ni la de la guardería, es una para pasar a la mesa cuando estemos trabajando, que tenga un sacapuntas, un borrador, una regla y los colores van en esta cajita. Aparte él tiene en su mochila, su cartuchera de guardería o de colegio, que es diferente, que es la que lleva diario al colegio. Mira aquí tengo pegas, tijeras, las crayonas quedaron en ese baldecito y si yo saco una caja que no se caiga la otra, que si yo no saco una pega no se caigan las otras. Aquí tengo material como por decirlo algo de oficina, que la cocedora, que la perforadora, que una calculadora, que los ganchos hay al lado de la cocedora, que la cinta. Estas cositas que uno necesita con ellos y que deben estar reglas para hacer letras, todo este tipo de cosas. Aquí está lo que yo les decía, un mix media, la caja de pinturas. Ya las revisé todas, las secas las boté, las acuarelas las puse boca abajo para que no les entre aire y se nos conserven mejor, los cúteres como les había dicho, las bandejitas para uno pintar, material, tengo ahí unos ladrillos, voy a hacer un apartamento para las maquetas, vea hasta piedras hay, estos cositos de foamy para figuritas para pegar, la plastilina, paletitas, todo ese material que ustedes necesitan que es pequeño para hacer esos trabajos manuales puede estar en un solo sector que ustedes definan y si escogen una canasta es muy bueno porque lo pueden poner en la biblioteca o en la sala y si lo colocan alto no se va a ver lo que hay adentro, entonces no se va a ver el desorden. Cuando vayan a hacer un trabajo pasan sus canastos a la mesa y hacen el trabajo y vuelven y recogen súper fácil y van a tener su casa organizada. Suscríbete si no estás suscrita y recuerda que esto es Notas Glamour, que mi nombre es Gloria y que suscribirse es gratis. Un beso, chao.